Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en directo desde nuestro canal de Twitch. En esta ocasión vamos a estar un ratejo jugando a NBA 2K15. Bueno, pues estamos en el modo mi carrera, como bien anuncié por Twitter estos últimos días. Ya sabéis que he colgado también un vídeo en el que hablaba de que iba a hacer un directo hoy viernes. Así que aquí estamos, son las 4 de la tarde, hora española, y vamos a jugar unos cuantos partidillos. Entonces, es bastante probable que este directo luego lo resuba a nuestro canal de YouTube, ya que es una serie que seguís bastantes de vosotros y además creo que puede quedar bonito. Si queda bien, queda interesante, pues lo subiré al canal de YouTube. Si hacemos el ridículo, bueno, también lo subiré a nuestro canal. Bueno, pues aquí os dejo en primer lugar con lo que son las estadísticas a día de hoy, empezando la temporada recién empezada, llevamos 11 partidos, ya lo veis ahí arriba. Llevamos un balance de 11-0, la verdad que es un inicio bastante, bastante bueno. Y ya veis, la media que tengo ahora mismo son de 77 puntos, estoy poco a poco creciendo como jugador. Puntos por partido, 20,1, asistencias 4,4, rebote 6,5, pérdidas 1,8, y el tanto por ciento de tiros de campo, el 53, y por ciento de tiros de 3, 49%. Bueno, creo que está bien dentro de unos parámetros bastante aceptables, lo único que yo creo que debería hacer bastante hincapié en mejorar es el tema de las pérdidas, porque creo que casi dos pérdidas por partido, pues es muchísimo, la verdad, aquí nos vamos a engañar. Luego ya veis que seguidores totales, pues ya tengo más de un millón seguidores, la cosa va bien topopa. Después la química del equipo ha subido hasta el 71, sobre 100, y la satisfacción del amigo Doc Rivers está al 63%. La más baja que he tenido en este porcentaje es 58%, y la he conseguido subir, bueno, poquito a poco. La verdad que no está a tope el tío conmigo, pero bueno, de momento no me voy a quejar, no estoy para nada descontento con todo lo que se está viniendo. Así que, bueno, bien, bien. Vale, vamos a ver el calendario que me toca, porque la verdad creo que no tengo nada para mejorar, la cosa está un poquito malita ahora mismo, 1694 puntos, y me gustaría guardármelo para o atleta o tirador en suspensión ahora mismo. Así que, de momento, nanay. Lo único que puedo mejorar es la insignia, ya veis que tengo alcance ilimitado en oro ya, el máximo son 1000 monedas, lo que te piden para mejorar de plata a oro, y de bronce a plata son 500. Tengo especialista en pick and roll, no sé si mejorarla, creo que voy a esperar un poquito más, creo que voy a ahorrar un poquito y no voy a mejorar todavía especialista en pick and roll, porque ya veis que para mejorar se me piden 1000 monedas, y bueno, de momento prefiero ahorrármelas, que tengo 1694, después el movimiento de size up preferido también lo puedo mejorar, pero me las voy a ahorrar de momento, vamos a ver si hacemos unos partidillos ahorrativos para conseguir mejorar algunos atributos de mi jugador. Bueno, como decía, vamos a echar un vistacillo al calendario, ya veis, nos toca un calendario, unos cuantos partidos ahora comprometedores con San Antonio en primer lugar, luego tenemos Golden State, partidos bastante difíciles, luego tenemos a Indiana, y dos partidos seguidos contra los Clippers, yo creo que estos cinco partidos son complicadetes, no voy a decir que son muy muy difíciles, pero sí que son complicadetes, va a costar mantener ese 11-0 que llevamos de momento, y luego sí que tenemos dos partidos un poquito más tranquilos, quizá tres contando a Washington, Denver, Minnesota, Washington, luego Orlando también es asequible, y luego tenemos Brooklyn, que es un equipo duro dentro de NBA 2K15, luego Charlotte vuelve a ser un equipo asequible, o sea que nos espera prácticamente cinco o seis partidos bastante a tope, así que vamos a comprobar que todo esté bien, yo diría que sí, así que vamos a jugar directamente el partido de San Antonio Spurs. Bueno, hago hincapié en varias cosas, si veis que el volumen del juego se sobrepone sobre mi voz o que está demasiado alto, me avisáis por los comentarios del chat, como siempre os digo, ya sabéis que normalmente yo lo que suelo hacer es ir contestando de viva voz todos los comentarios que me vais dejando en el chat, en esa cajita que tenéis a la derecha del vídeo. Así creo que es muchísimo más fácil para mí y quizá más agradable también para vosotros que sean respondidas en directo las diferentes preguntas que me vayáis haciendo o todos los aportes que queráis ir haciendo, por supuesto. Bueno, tiempos de carga, como ya sabéis si tenéis NBA 2K15, bastante largos, con lo de moda que está ahora Bloodborne, se habla mucho de los tiempos de carga después de morir, la verdad es que el otro día que hice un directo precisamente del juego exclusivo de PlayStation 4, la verdad es que muy bien, muy contento con él, de momento estoy jugando bastante, me está gustando muchísimo y los tiempos de carga después de NBA 2K15, fijaos, yo ya estoy casi hasta acostumbrado. Pero bueno, vamos para allá con ese primer plano de Tim Duncan, a ver si conseguimos hacerlo medianamente bien. Estos primeros partidos son difíciles, son partidos complicados y ya sabéis que estoy en la segunda temporada. Buena defensa, no lo consigue anotar, me cuenta buena defensa de tiro, sin embargo, consigue anotar. Y ya sabéis que en las finales, si lo habéis seguido, los directos de las finales de la temporada pasada a través de Twitch, me costó un huevo y parte de otro defender a Manu Ginobili. Vamos a meter ahí interior, acaba de llegando, no se sabe muy bien cómo, le ponen el tapón a Serchi y Vaca. Estamos defendiendo ya, cogemos asignación rápidamente con Kau y Leonard, no, va a salir con Tony Parker, salimos bien de ese primer bloqueo, indirecto que nos había puesto Leonard, flotamos un poquillo, buen bloqueo ahí, buen tiro de Parker, no es canasta, no la soltaron contraataque. Vale, se busca al otro lado, ahí Vaca, voy a hacer un trabajo de recepción aquí, vale, se va para Perkins el balón, lo saca de nuevo Durant, se la juega de tres, no, estamos jugando en casa además, a ver si conseguimos solventar el partido, sacarla adelante, uy, que facilito para Leonard, canasta, mala defensa ahí, no sé quién estaba defendiendo a Kau y Leonard, bueno, quizás si Vaca o Durant, es probable que sea Durant, lo ha jugado otra vez, rebote, no, lo lleva Ginovili por encima, Leonard nuevamente, ese balón que es para los Spurs, se ha pegado en la espalda de alguien, se pase, bueno, se nota que llega el veranito, el calor, la gente ya en Oklahoma, con shorts y camiseta corta, seguimos defendiendo a Ginovili, cuidadito a los cortes, se va para el otro lado, pueden rotar, sabéis que, si habéis visto alguna vez a San Antonio, en directo, jugar en algún partidillo o algo así, es un equipo que se mueve mucho por la pista, con diversos bloqueos, situaciones de bloqueo, para generar ventajas, algo también un poco lógico, teniendo en cuenta, buf, vaya, hace de Westbrook, teniendo en cuenta la veteranía, que tiene el equipo, y de momento nos llevan metido un parcial de 6-0, pues esta pérdida puede convertirse en un 8 o 9, bueno, hasta 10, y un 3 más 1, sería la Repanocha, cuidado el corte de Ginovili, bueno, ahí se me queda un poquito atrás, el jugador, ya sabéis que físicamente me cuesta mucho, vamos al trabajo de recepción, que prácticamente no ha tocado balón, de momento, bueno, Perkins ha sido el que abre la veda, me sacaron hasta, buen pase ahí de Kevin Durant, yo diría que para que Perkins meta un así, tienen que alinearse los astros, de una manera, como nunca se ha visto, Perkins que ahora mismo está en Cleveland, uno de los equipos que opta al anillo, sin ninguna duda, rebote ahí de, no sé muy bien quién es ese jugador, ya sabéis que en la segunda temporada, pues hay bastantes traspasos, pensaba que era, un buen tirito ahí, pensaba que era, no sé, veo un nombre por ahí, y os lo puedo confirmar, bueno, como decía, Perkins que está en Cleveland, es uno de los equipos que opta al anillo, seguramente, y bueno, ahora estamos ya a las puertas del playoff, queda muy muy poquito, se termina ya esta semana, este inicio de semana que viene, finiquitamos, y me parece que el fin de semana, este no, el siguiente, ya tenemos algún partidillo de playoff, no me equivoco, un contraataque, sacado por Durant, está fallón hoy, no consigue anotar, Tony Parker que se frena, tengo pensado una cosilla, para el playoff, para, sobre todo pensada para vosotros, y sería una especie de sistema de porras, al más puro estilo, a lo que hace Ferto con MotoGP, pero un poquito más completo, y no sería, ir haciendo, haciendo porras, constantemente, sino, quizá por fases, ¿no? Buena penetración ahí de Kevin Durant, por el centro, primera ronda, segunda ronda, después finales de conferencia, las finales, no sé, estoy pensando un poquito, cómo hacer el, el sistema, de momento estoy planteándomelo, es bastante probable, que haga un vídeo, anunciándolo, para todos los que quieran participar, y, por supuesto, tengo pensado también, algún tipo de incentivo, ya que, votéis, y que, que apostéis, y que, pues, un poquito el tipo, quería recompensarlo, de alguna manera, así que, estoy pensando también, que es, lo que pueda regalar, pero seguramente, pues, sea algún tipo de juego, para PC, o algo por el estilo, ya me lo pensaré, a ver si, sale bien la cosa, se me agota el bote, vamos a cargar aquí, un poquillo, un rebote, bueno, ganasta de Perry Jones, sí, bueno, de momento, dos puntillos, un rebote, estamos a cuatro, lo bueno, que no hemos dejado, que se nos vayan demasiado, está aquí, bastante paradete, Fatimils, busca el tiro de 3 de Ginovil, que estaba solo, y el rebote para Perry Jones, buen rebote, estamos haciendo funciones de base, ahora mismo, vamos a coger el lateral, perpedir el bloc, tirito, buena ganasta, especialista en pick and roll, siempre cuenta un poquito más, cuatro puntillos, un rebote de momento, vale, defendiendo a Fatimils, a ver si conseguimos que hagan un fallo, que te hagan un fallo, puede que sea Green, el jugador de antes, igual era Green, no me parecía él, pero igual sí que era Green, tirito fallado, Tim Duncan, Fatimils, a ver si consigo llegar, no, llego tarde, bueno, pero han fallado el triple, voy a coger el lateral, tirito el 3, buah, qué pena, si hubiese entrado ahí sobre la bocina, hubiese sido ya la guinda del pastel, qué lástima, qué lástima, bueno, no podemos quejarnos tampoco, después de empezar con un parcial de 8-0, hemos conseguido ponernos a 2, al final del primer cuarto, 12-10, o sea que, bien, estamos en partido por lo menos, bueno, directiva de Doc Rivers, presión sobre los tiradores, nada de triples, seguimos haciendo funciones de base, vale, voy a pedir nuevamente un block, no, no la quería dar ahí, quería dársela, se la quería dar a Perry Jones, buen rebote de Collison, a ver si me la dan, bien, vamos a esperar que salga Jeremy Lam, que va a salir de los bloqueos, yo creo que en una posición buena, pero no, se la juega el tío, buen tirito, buena que no está, sí señor, al final, tiene que ser uno el que asuma la responsabilidad, a Wendamark, ese tiro por elevación, al más full estilo Bomba Navarro, por cierto, aprovechando así, hablando también de la CB, de equipos ACB y demás, hay que elogiar muy mucho la labor de Canarias, que se ha conseguido meter en la final de la Euro Cup, bueno, ese triple patrines por ir a la ayuda, error mío, histórico, histórico sin duda alguna, sí señor, ahí por físico, no, no he podido, creía que por físico, igual me la podía llevar con Patty Mills, ya veis que Patty Mills, es bastante pequeñito, para lo que, vamos a ver, lo que aparenta en pantalla, cogemos aquí, bien, salimos bien de, de los blocks, de hecho, habíamos palmeado el pase incluso, Patty Mills, uff, canasta de Patty Mills, que está en plan revulsivo ahora mismo, me está dejando un poquito en ridículo, el muy perraco, a ver si no hay de Perrillones, y nos pasa de vuelta, no me la da, no sé por qué, vamos a ponerle un block, está ahí parado, una cosa un poquito rara, pero bueno, consigue anotar, 17, 14, estamos a 3, a ver si conseguimos hacer una buena defensa, bueno, la directiva actual, impedir que haya tiros exteriores, yo creo que más o menos se ha cumplido, desplazado, escolta, bueno, es que sale Westbrook, defendiendo a Leonard, uff, jodidillo también, eh, la directiva es exactamente la misma de antes, si, ha salido Westbrook, y yo creo que ha salido también, Kevin Durant, no sé si prefiero a Leonard, o a, Ginobili, igual prefiero a Leonard, quizá, porque los cambios de ritmo de Ginobili, son muy jodidos de defender, triple, bueno, triple de Leonard, buena defensa de tiro, me cuenta igualmente, a 6, estamos perdiendo la ventaja que teníamos antes, o la desventaja que habíamos conseguido arrebatar, hemos perdido, balón nuestro, no, balón para los Spurs, y me cuenta como pérdida encima, hombre, no me jodas, hago en la mar, vamos a las Kilo rápidamente, Ginobili, que arma, pero no dispara, este balón interior, cuidado al corte, bien defendido, de momento, Leonard, otro triple, este no, corremos, cogemos calles, uff, vaya pase, Gordon de 3, no va, uff, muy fallones, muy fallones, en el día de hoy, al menos estos dos primeros cuartos, a ver si la cosa mejora, rebote, bueno, vamos a la Westbrook, estamos mejor posicionado, va con todo, para adentro, carasta, venga, 20-16, volvemos a estar a 4, y cuenta como asistencia, 6 puntos, 2 rebotes, son asistencia, de momento, lleno del corte, nuevamente, va a haber bloqueos, uff, no llego, por poquito, hay blocks, pero, no hay cortuna, pasito atrás de Ginobili, vale, 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 no va, no va, tío, cago en la mar con los triples, es que encima son posiciones, que yo creo que no son malas, pero sin embargo, pues no, no soy capaz de meter, bueno, ahí el cambio, me lo he comido, falta de Boris Liao, sobre, el amigo Serchi Vaca, bueno, podemos ponernos a 2, no sé si me cambiarán, hay tiempo muerto, si me cambian, porque es que, desde perímetro, no estoy teniendo, un día fino, bueno, pues llegamos al descanso, con diferencia de 6, 26-20, finalmente, sigue la ventaja, para San Antonio, vamos a ver el tema, de las estadísticas, como queda, vamos en casa, jugando, en el, Shisa Peak, vamos a ver, vamos a ver, las, estadísticas, si pasa, este pantallazo, de carga, bueno, pues de momento, aquí nos quedamos, vale, ahora reacciona, menos mal, bueno, pues vamos a verlo ahora, como está el temario, Ginobili, con 8 puntos, y 2 rebotes, el más destacado, de San Antonio, y por parte de Oklahoma, yo, con 6 puntos, una asistencia, 2 rebotes, 50% en tiros de campo, y 0% de 3, que voy un 0 de 2, estrepitoso, bueno, seguimos defendiendo, Manuel y Ginobili, crea espacio, para penetradores, abriendo el campo, si te sacas el balón, aprovecha el tiro abierto, perfecto, vale, vamos a tratar de, hacer lo que nos manda, Doc Rivers, vamos a abrir el campo, ahí, buena penetración, buena ganasta, sí señor, con el cambio de ritmo, una ventajilla, con mano derecha, además, que es la buena, con mano Ginobili, venga, 8 puntillos, o sea, ponemos a 4, a ver si, nos mantiene en pista, bastante, el amigo Doc Rivers, buf, buen tapón, y al final, el segundo esfuerzo, de Duncan, consigue la canasta, buen primer tapón, de Ivaka, una lástima, que después, no lo hayamos conseguido, finiquitar, ahí, falta, 2 más 1, sí señor, muy buena canasta, con fuerza, tiro adicional, vamos a ver si lo aprovechamos, vamos a ver la repetición, ahí el palo de Ginobili, con mano izquierda, buena canasta, perfecto, tiene bien, y el tiro libre, que sea en otra, bueno, creo que tengo activados, por ahí, los comandos de voz, a ver si no digo, alguna palabra, que detecte por ahí, como ya me pasó alguna vez, aquí flotamos un poquillo, gracias a ese 2 más 1, nos ponemos a 3 puntillos, Duncan, bastante fuera de, lo que es su posición normal, vamos, recuperamos balón, y esta no la juego yo, vamos, matando, hay puntos en el contraataque, sí señor, 13 puntillos ya, y nos ponemos a 1, después de esa, pérdida, no quiero alejarme mucho de Ginobili, ya sabéis que es peligroso, y falta, 2 más 1, que lástima, que lástima, falta de Russell Westbrook, muy buena puerta atrás de, Tony Parker, o más bien, sí, se puede decir que, ha jugado bien el pick and roll, ha hecho una puerta atrás ahí, contra Russell Westbrook, ha ido un bloqueo por ahí, también entre medias, vamos a ver si lo falla, difícil, difícil que falle, el tiro libre, tirito exterior, venga, canasta es de 2, qué pena, yo siempre he querido que, saliera de 3, pero bueno, no vamos a hacerle ascos, que es una canastita, perfecta, 31, 29, me engaña perfectamente ahí, me comí la puerta atrás, y luego salté con un timing malísimo, malísimo, pero bueno, no se puede estar en todo, hombre, no se puede estar en todo, defender, atacar, es que, buf, pérdida ahí de Westbrook, Leonard, no, van a dar, con facilidad, perfecto, 35, 29, se nos vuelven a ir a 6, después de esta pérdida, voy a ponerle un bloque aquí, devolvamos balón, es que tiene que ser triple E, Durant, uff, estaba muy solo, buena transición defensiva, me cuenta, nos emparejamos aquí con el grande, ahora, nos hacen el cambio de asignación, estamos con Tony Parker, bien defendido, no, se acercan a esta, no, rebote de Ibaka, corremos al contraataque, cercana a esta, no, bien, bueno, a ver si anota los dos, Russell Westbrook, para ponernos a 4, no sé, no se empiecen a ir de mucho, parece que no hay nada, la verdad, pero bueno, son dos tiros libres, con el primero, y lo falla, segundo hay que anotarlo, tío, venga, segundo sí, nos ponemos a 5, quedan 3-09, para finalizar el tercer cuarto, y de momento, poniéndonos en apuros, San Antonio, estamos aquí, dándole el margen a Ginobili, como le hace volar, buen rebote, vamos a dárselo aquí a Westbrook, rebote defensivo, me cuenta, perfecto, y evito, canastón, canastón de Westbrook, venga, nos ponemos a 3, sí señor, quedo con la asignación, cuidado los bloqueos, que no me pille, no, no, no me lo cambies, hombre, no me cambies así, de esa manera, vale, venga, tenemos oportunidad de ponernos a 1, o de empatar, se me tira Westbrook, tiro más apurado, tiro más comprometido, que va a hacerse el muy perraco, canastón de Tony Parker, que no perdona, esos errores, son imperdonables, contra San Antonio, te castigan, prácticamente sí, así, encima, ahora mismo, final de temporada, en la, bueno, tirito cómodo, menos mal, Durant, a ver si espabilas, en la NBA, ya os digo, están finalizando la temporada regular, ya, para calentar, para el playoff, y San Antonio, cómo está San Antonio, ¿eh? ¿Cómo está San Antonio? cuántos artículos, cuántos vídeos, cuánta gente les daba por muertos, esta temporada, y a ver si van a resucitar ahora para el playoff, y dar alguna sorpresía, yo no los descarto como grandes candidatos al anillo, sí que es cierto que esta temporada no han estado todos los finos que se podía esperar, quizá de ellos, pero, bueno, ya no está ahí, asistencia vuelta, pero vamos, que es San Antonio, siempre van a estar ahí, seguro, las últimas balas que les quedan, al equipo tejano, jugadores, pues, bastante al borde de, incluso la retirada, podemos decir, madre mía, me como todas las de Ginobili, ¿eh? Vale, vamos a recoger aquí, vamos a meter el cuarto, ponlo en el fondo, cagamos ahora rebote, buen triple, sí, nos ponemos a dos, venga, queda 44 segundos, de este tercer cuarto, mantenemos ahí esa distancia, lo importante es que no se nos vayan de 6, 8 puntos, como ya ha pasado alguna vez, buen rebote, voy a subirla yo, central, a Westbrook, aunque sé que se la iba a tirar, Perkins, balón de vuelta, tirito, no, podríamos haber empatado el partido, incluso ponernos uno por encima, pero nada, no soy capaz de calibrar el tiro de 3, falta el ataque, de Tony Parker, que se la saca, ah, vale, y Baka, pensé que se la había sacado Perkins, quedan 10 segundillos, tenemos ahí la oportunidad, pues no sé, para, para ver si hacemos algo mágico, buen pase, no tío, no me jodas, el amigo McGarry, mira que habíamos conseguido, dejarle una posición ventajosa, al tío, para empatar el partido, empezar el último cuarto, reseteando desde el principio, pero nada, volvemos a estar 2 abajo, bueno, pues a ver que, que se cuece, vamos a ver la asistencia del partido, paso interior, paso interior, paso interior, paso interior, bueno, ya ves, ha sido una canastilla ahí, con 2 más 1, bueno, no me voy a quejar, si me parezco yo, siempre es bueno, anotad cuando tengáis ventajas, si la defensa se entra en ti, crea tiros para otros, vale, 15 puntillos, 4 rebotes, 2 asistencias, creo que estoy siendo el mejor del equipo, y yo diría que, quizá con Westbrook, pero con diferencia, porque Durant está totalmente desaparecido, bueno, canastón ahí de Boris de Au, vamos a ver un cambio, a ver si no la perdemos, no, entra el balón, mi tío, fatal, 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 Erick entra con todo, vale, cogemos el rebote, no, no se la voy a dar a, Steven Adams, contraataque, ahí sí, interior, no, es Collison, pirito, madre mía, vaya partido, un contraataque, finiquitado por Ginobili, no, por, Bellineri, perdón, buscamos hacia adentro, van a ser dos tiros libres, a ver si los anotamos, para no perder mucho la cuba del partido, vale, entra, segundo para el tiro, perfecto, vale, nos volvemos a poner a cuatro, a ver si espalilamos todos en conjunto un poquitín, no me voy a alejar mucho tampoco de Patty Mills, que es un jugador que tiene buen tiro, otra cosa ya es si me busca en penetración, tirito, otro rebote, le estamos aportando muchísimo, Manoan Grant, pido de vuelta, no se lo da a Yer Milán, vamos a ver si, vamos a Durant ahí, triquito, que no va, buen rebote de Collison, venga, buena canasta, sí señor, ponemos a dos, nuevamente, aquí Dills, quedan los bloqueos, Leonard, de tres, triple para desatascar, triple, super importante de Kau y Leonard, en este caso, el amigo Durant no los está consiguiendo, de ese calibre, a ver ahora, este sí que tiene que ir, joder, madre mía, Kirito en carrera, no va tampoco, bueno, Collison se está poniendo las botas, el tío, mala selección de tiro, sí, pero es que el amigo Durant no mete una, no mete una, es muy perraco, bueno, estamos a tres, posesión para San Antonio, tiempo muerto, la cosa no está pintando muy bien, sobre todo con el tiro exterior, de los jugadores de Oklahoma, ni Durant, ni tampoco, y el Milan me han aportado absolutamente nada, me cambian, no sé cuándo volveré a entrar, entramos a 2'39, estamos cinco abajo, el partido sigue un poco la tónica habitual, de lo que ha sido el resto, Durant con balón, y que tiro, bueno, canasta, va a ser tiempo muerto, venga, nos ponemos a tres, hay que hacer una buena defensa, hablando de Thunder, esta noche, creo que es esta noche, sí, esta noche juega Oklahoma, juega, creo que juega Pelicans también, no lo sé, pero cómo está en el oeste, la situación, empatados, los dos equipos, y encima, el tema es que entra Pelicans, tienen, tienes la victoria por encima de Oklahoma, a pesar de que vayan empatados, siempre que empaten, pasa Oklahoma por encima, perdón, Pelicans por encima, voy a pedir un bloc, me alejo ahí un poco de la presión, que me hacía Ginobili, buen tiro, canasta, hemos jugado el pick and roll ahí, nos ponemos a tres, así que partidos, ahora los partidos son unas finales, son todos unas finales, tanto para Oklahoma, como para Pelicans, la verdad que Pelicans, está en un momento, ideal, porque tiene a todos sus jugadores, ya recobrados de lesiones, prácticamente a todos, apuntó Ryan Anderson también, que no lo ha hecho nada mal, y Oklahoma está, francamente, fastidiado en ese aspecto, eh, tirito, falta de Perkins, joder, fíjense, no lo he notado, estando ahí con el huequito, que me habían dejado, ya van dos o tres, de ese estilo, eh, que no soy capaz de anotarlas, a pesar de, que no llevo malos porcentajes de tiros, esos tiros importantes, no soy capaz de anotarlas, bueno, como decía, Oklahoma, muy, 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 dejenestrado por lesiones, Ibaka, Hollison también se ha lesionado, Steven Adams sigue con el, la mano maltrecha, Kevin Durant para toda la temporada, hasta el año que viene no vuelve, momento muy complicado para Oklahoma, que además, eh, luego en el, en el juego interior, bueno, que canastón de Inovil, tío, es que ni saltan a taponar, los jodidos, mire que lo he dejado ahí con la ayuda, a ver si cogemos, el lateral, nada, impacto, nuevamente, obviamente ahí interior, nada, ese balón, falta de Perkins, está perdido el partido, bueno, pues primera derrota de la temporada, va a llegar contra San Antonio, no hemos salido a anotar, durante el tío, no sé si ha metido, alguna canasta, eh, sí, yo creo que sí, que ha metido dos puntillos, o cuatro puntillos, pero poca cosa, poca cosa, aquí es presionando un poquito, no está siendo mala defensa, y al final, pues, hace falta Durant, a Kau y Leonard, tenía que haberla hecho, cuando tenían, en lo largo, algunos de los grandes, la verdad, pero bueno, no los tienes libres anotados, se ponen a siete, 25 segundos, imposible, imposible de ganar el partido, como os digo, San Antonio es la bestia negra, eh, me mandan al banquillo, se va a terminar el partido, 65-56, no, 65-55, hemos perdido de diez, finalmente, vamos a ver las estadísticas, porque quiero ver lo que ha metido Durant, bueno, ha metido diez puntos al final, me imagino que entre medias, le suman por ahí, algunos puntillos, los momentos que, estamos de descanso, pero, 4 de 11 en tiros de campo, Westbrook, 8 puntos, Ben Gordon, 2, Jeremy Lamb, que siempre aporta bastante, nada, uf, mal partido, eh, luego, por el otro lado, Ginobili con 18, Bellinelli 12, Leonard 12, Tony Parker 7, un partido mucho más completo, el de San Antonio, el jugador del partido ha sido, Manu Ginobili, bueno, pues muy bien, vamos al siguiente, rápidamente, a ver si nos olvidamos de esta derrota, primera, primera derrota en liga, bueno, 11-1 de balance, de momento, queda mucha temporada por delante, y no sé, voy a ver si he hecho un vistacillo también a las estadísticas, a ver cómo estamos en la general, yo diría que en conferencia estamos primeros, diría, y como siempre, los tiempos de carga, como decía antes, algo que ojalá optimicen, en próximas entregas de NBA 2K, porque lo cierto, es que se hace un poco tedioso, tener que esperar tanto, tanto tiempo, entre media y media, bueno, vamos al gimnasio, va a haber una pequeña charla de entrenador, entrenador ayudante, ahí está, bueno, pues parece que vamos a incidir bastante, en el pick and roll, en este entrenamiento, triple de Durant, ahora sí que las metes, ahora sí que las metes, estamos con Jeremy Lam, va a salir al otro lado, cuidado ahí otro block, volver a aprovechar el bloqueo de Magueri, vale, tirito cómodo, sí, canasta de Jeremy Lam, demasiada distancia la había dejado, vamos a pedir el block, vamos a jugar el pick and roll, tal y como nos dice el entrenador, bueno, ahí está la primera, es importante ganar los partidos, contra el equipo suplente, porque si no, el entrenador suplente, o el entrenador, segundo entrenador, el tío se pilla unos mosqueos de la hostia, nos mete una caña, el perraco, vale, voy a volver a pedir un block, otra vez, misma jugada de antes, bueno, perfecto, de momento jugando el pick and roll, tal y como nos piden, y está saliendo de maravilla, vamos a cargar el rebote defensivo, bueno, buen triple me ha parecido, que es Ben Gordon, que está por ahí en plantilla también, ha recalado aquí en Oklahoma, en esta segunda temporada, el tío, va a pedir otro, block, y aquí están saliendo bien, y el amigo de Jeremilang, no las está defendiendo muy fino, bueno, ahí, hemos tenido quizá, el tiro más fácil, desde la frontal, y el que menos fortuna hemos tenido, bueno, pues se ponen por delante, ojito, porque como digo, el entrenador ayudante, nos echa unas broncas, del copón, triple que va, no, marca buena selección de tiro, pero, no hemos conseguido anotar, estamos aquí en ayuda, bueno, lo anota todo, Perry Jones, el muy desgraciado, luego los partidos, no anotamos ni la mitad, eh, vamos a pedir el block, nuevamente, ahí tenemos a Westbrook solo, puede ser asistencia, perfecto, venga, bueno, ya veo que hay alguna participación, por los comentarios, y demás, aprovecho para saludar, a todos los que estéis, eh, viendo aquí el, el directo, deciros también que, lo dije al principio, pero bueno, lo repito ahora, lo hago un poco de hincapié, porque, es posible que algunos no estuvieras desde el principio, el vídeo, este directo, lo voy a subir al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube, pues prácticamente con total seguridad, ya que son partidos del modo mi carrera, y tenemos muchos vídeos de NBA 2K15, pues, creo que, que va a estar bien, subir el directo, así de vez en cuando, pues hacer un directo, viene bien, que, que casi nunca los hago, bueno, tiro muy lejano, nada, madre mía, vendiendo perrillones, el tío entra con todo, no anota, coge su rebote, por dos veces además, voy a volver con mi asignación, que es Ben Gordon, seguimos perdiendo de 5, los triples, no sé que me pasa con los triples últimamente, que no meto ni uno, pero ni uno, ni en los entrenamientos, cogemos aquí el lateral, se la juega hacia adentro, Westbrook, no anota, llevamos tres posesiones sin anotar, queda 1'53, está la cosa un poco jodidilla, se le cae a Jeremy Lamb, vale, corremos, no entra el pase, a Kevin Durant, meto la mano, porque veo que Perkins, es el que lleva el balón, triple que me juega otra vez, nada tíos, esto de los triples, en los entrenamientos, es maldición, es maldición, no puede ser que, en partidos tenga un porcentaje del 50%, y en entrenamientos, es que no meto uno, vale, vamos a pedir un block, vamos a Durant, a ver si la nota de tres, bueno, menos mal, aún así, estamos a cuatro, no sé yo si, nos dará el tiempo suficiente, como para, remontar o empatar, nos cambia la asignación, ahora mismo estamos con Ben Gordon, buena ganasta, después de, la puerta atrás, vamos a pedir el block, nuevamente, por lo menos que, se juegue lo que nos han pedido, tirito, se queda cortísimo, buena selección de tiro, me marca igualmente, Perkins con balón, no la pierde, es muy desgraciado, como os digo, nos van a echar la bronca, perdiendo de seis o más, perdiendo de nueve, contra el equipo suplente, solo trece puntos, vamos a dar la duran, nada, se nos acaba el tiempo, ya verás que bronca, eh, se trata de que, siempre que nos, nos dé algo de, conversación al principio, en sentido de que, pues nos pidan, en este caso, pick and roll, pues tratar de jugar los pick and roll, sí que es cierto que, normalmente, te suelen dar un mensaje positivo, y luego, a mí por lo menos, me dan un mensaje positivo, y luego, si pierdo de nueve, contra el equipo suplente, me echan la bronca, me echan una buena bronca, pero bueno, en esta ocasión, parece que, ha focalizado en mí, virtudes del entrenamiento, así que, bueno, bien, contento, venga, a ver si podemos ponerlo en práctica, en, en partidos venideros, porque, lo cierto es que, de momento, no estamos pidiendo, no estamos pillando la muñeca, no estamos pillando el ritmo, entre, el partido anterior, que como bien dicen ahí, por las redes sociales, no ha sido el mejor partido de los Thunder, y este entrenamiento, que ha sido bastante flojerillas, a ver si vamos a entrar aquí, en una mala racha, y la liamos para la, venga, vamos a ver si, de momento no tengo monedas, nos enfrentamos al segundo partido, complicado, el primero, se ha terminado con derrota, contra San Antonio, bueno, yo diría que el primero, ha sido Portland, el vídeo que, está subido al canal, creo que ese partido, ha estado bastante chulo, es un partido que, yo he disfrutado bastante jugándolo, este de San Antonio, quizá no tanto, quizá no tanto, porque, aparte de que ha sido una derrota, he notado que, pues que no funcionábamos del todo bien, ni en equipo, ni individualmente, vamos contra Golden State, que es un equipo que basa, muchísimo el juego ofensivo, en el talento de sus jugadores, más que en jugadas elaboradas, así que, vamos a ver, que tal se nos da, a ver si conseguimos defender, un poquito mejor también, y en esta ocasión, creo que jugamos, fuera de casa, creo que jugamos en Golden State, si no me equivoco, efectivamente, cuando veáis, que donde el nombre de, del equipo, contra el que tenéis que enfrentaros, tiene una arroba, eso significa, que jugáis fuera de casa, o sea que, en este caso, vamos de visitantes, contra Golden State, a ver que tal se nos da, bueno, perdemos salto inicial, yo creo que Perkins, no ha ganado ni un salto, eh, estamos defendiendo, a Tristan Thompson, no, a Kevin Thompson, mucho Thompson, este año famoso, en la NBA, David Lee, que por cierto, hay rumores de posible traspaso, bueno, ganasta, no, pero el rebote, no, y me pega en la cabeza, y luego se lo queda David Lee, vale, hay cambio de asignación, estoy con Iguodala, ahora mismo, Marcus Spade, con el balón, tiene bastante ventaja, sobre Perkins, con todo, no entra, Spades con el balón, para David Lee, tampoco entra, vale, segundo rebote, si que lo conseguimos, buen tirito, que no va, pues nada, así estamos, de momento, dos partidos, en los que empezamos, bastante mal, eh, defendiendo a Thompson, vale, con ventaja, no consigue tirar, buena defensa, nos marca, tiro taponado, pero finalmente, ha sido David Lee, el que ha cogido el balón, y se ponen, cuatro arriba, bueno, vamos a meter interior, a Ivaka, tirito de Ivaka, buena canasta, asistencia, nos ponemos a dos, a ver si va, cogiendo ritmo, la cosa, a ver si va, a ver si va, a ver si va, a ver si va, cogiendo ritmo, de marca, y falla, raro en él, eh, ese tipo de fallos, se va a pedir el block, buena ventaja, un buen giro, ahí a tablero, buena canasta, 4-4, no voy a dejar mucho hueco, ni con Iguodala, que a ver si es cierto, que no es un grandísimo anotador, pero puede tirar perfectamente, y con Thompson, pues está claro que, que cero, despacio, al igual que con Carly, jugadores que, pasan mucho el juego, en el tiro exterior, como ya sabéis, seguro muchos de vosotros, tirito, mal tiro, uno de cuatro tiros de campo, de momento, hemos empezado mal, eh, el partido, me cambian las asignaciones, me vuelve loco, lo de los cambios de asignaciones, a veces, porque es una cosa que, yo creo que debería de pulirse, un poquito más, hay veces que hay unos cambios de asignaciones, que son, súper extraños, tirito de Kevin Durant, buena canasta, de tres, nos ponemos a dos, partido complicado, fuera de casa, hemos fallado el anterior, contra, San Antonio, este nos toca, a ver, yo diría que, se puede perder, desde luego, llevando once victorias, perder dos, dos partidos, y ponerse con un 11-2, a este inicio de temporada, pues no está nada mal, pero bueno, son partidos importantes, contra equipos grandes, siempre hay que tratar, de solventarlos, lo mejor posible, de momento, con este tanto por ciento, en tiros de campo, desde luego, que no, vamos a abrir el block, a ver, a la Durant, si me parece que está, un poco enchufado, reculamos, a ver los cambios, de asignación, veis, fijaos que me estaba marcando, a Iguodala, en el otro lado, y de repente, cambia al, alero extremo, o sea, al otro lado, tengo que recorrerme, toda la pista, otra vez, y estaba en una posición, pues yo creo que, que buena, no estaba en una, en una posición, que dices, bueno, es que, estás mal colocado, o has hecho una transición, defensiva, mala, si te colocas por líneas, por ejemplo, si yo estoy, en este lateral, pues, lo más normal, es que no me mandes, ir al, al otro lado, pero bueno, ahí veíamos a Steve Kerr, aplaudiendo, como para no, con el equipazo que tiene, el muy perraco, candidatos al anillo, pero con todo, además, con todo, con todo, el mejor equipo de la temporada, los mejores Golden State, de la historia, y venga, vamos allá, defendiendo, de momento estamos a dos, falta uno, diez, entramos defendiendo a Sean Livingston, con directiva actual, no, sin ella, Sean Livingston, que ha sido objeto de polémica, esta semana, eh, ha tenido ahí un rifirrafe, contra Dirk Nowitzki, un poquito extraño, lo que ha pasado, os invito a que busquéis el vídeo, porque es una, parecía una especie de defensa, sobre, sobre Dirk Nowitzki, había una descompensación, y Nowitzki la iba a aprovechar, por supuesto, y parece como que Livingston, no sé, parecía como que quería robar el balón, o algo así, entre las piernas de, buen tirito, entre las piernas de, de Nowitzki, no sé, no sé muy bien, acabó con un golpe, pues ya os imagináis dónde, sí que es cierto, que después, Nowitzki, en una entrevista y demás, decía que, parecía que Livingston, no era un jugador polémico, ¿no? al menos su historial, todo lo contrario, es un jugador bastante limpio, un jugador, que ha mejorado muchísimo, después de la gravísima lesión, que tuvo hace un par de años, bueno, no sé, se le da el beneficio, de la duda, por supuesto, buena rotación, no hay ventaja, Collison se la va a jugar, no se la juega el tío, no se la dura, que parece que es el que está, un poquito más enchufado, no, no la nota, y nos vamos a ir al final, de este primer cuarto, cuatro, si no más puntos abajo, si Livingston no la nota, que no, no lo hace, nos vamos cuatro abajo, bueno, pues dos partidos importantes, de momento, San Antonio y Golden State, que no nos estamos solventando, demasiado bien, estamos en una crisis de juego, se podría decir, bueno, puede ser, podríamos llamarlo así, no permitáis canastas, desde la zona, cargad, la zona, vale, subimos el balón, estamos jugando, haciendo funciones de base, voy a pedir el block, ahí hago el cambio de ritmo, tirito, buena canasta, son seis de los puntillos que llevo ya, seis puntos, dos asistencias, de momento cero rebotes, 90% en tiros de campo, bueno, no está siendo mal partido, podría ser un poquito mejor, sí, pero bueno, no nos vamos a quejar, después de todo el tinglao, buena defensa de tiro, nos marca, por ahí el bloqueo, me he quedado bastante atrás, no lo he podido defender, todo lo bien que yo hubiese querido, voy a seguir aprovechando el bloqueo, desde luego, vamos a perrillón, cierre y lamp, triangulación, que no va, es importante que no noten ahora, luego el block, lo pasamos bien, búhos a mano, la roca se fuera, no va, vale, perfecto, venimos balón, buen pasaje de Milan, pinto cómodo, y la falla el tío, vale, defendiendo aquí al amigo Livingstone, jugador rápido, primero con el Guadala, que se la puede jugar de 3, encima no estamos aprovechando que, ahora mismo, no están en pista, ni Thompson, ni Stephen Curry, y hay tiempo muerto, bueno, pues después de este canastón de Guadala, nos ponemos a 6, y la cosa, pues vuelve a pintar igual que mal, igual de mal que en el partido anterior, se va a meter el interior, se va a meter el interior, uy, que tiro, bueno, por lo menos ha sido canasta, asistencia nos cuenta, llevamos 3 ya, en el momento 0 rebotes, voy a recular la ayuda, voy a recular la ayuda, he hecho una ayuda demasiado, canasta ahí de Spades, jugador que tiene muy buena mano, desde esas posiciones, cercanas, 3-4 metros, cercanas, un poco atípicas, para un jugador interior, de las características de Spades, que es un jugador, bastante físico, buen tiro, buena ganasta, estamos a 4, 4 puntos y 10, 17-21, llevo 8 puntos, de los 17 del equipo, 3 asistencias, 0 rebotes, como os digo, me sorprende, la poca actividad de, o el rebote, de Kevin Durant, en primer lugar, y de Westbrook, vamos a darle allí, fuera, está Westbrook, que solo tiene que encarar, y meterla, venga, otra asistencia más, os ponemos a 2, bueno, obliga a Stiffker, a pedir un tiempo muerto, en el momento, en el que, Jeremy Lamb, Kevin Durant, se ponga un poquito las pilas, pues yo creo que, podremos hacer algunas cosas importantes, poned freno, o poned a la defensa, bajo presión, tirad pronto, vale, tirad pronto, y a menudo, seguimos defendiendo, a Livingstone, bien, buena primera defensa, vamos a ver, si nos sacan, demasiada ventaja, con Stephen Curry, defendido por Westbrook, muy difícil, parar a estos jugadores, con todo hacia adentro, Westbrook, la falla, no es momento para fallar, ese tipo de tiros, cercanos al aro, está adentro con todo, vale, sacamos el contraataque, a ver, puede ser canasta, sí, buena canasta, después de hacer volar a David Lee, buena selección de tiro, 10 puntillos, nos volvemos a poner a 2, a ver si hacemos una buena defensa, perdón, Stephen Curry, solo, buen rebote, corriendo, ponerla arriba, buena asistencia, sí señor, a Ben Gordon, ahí está, venga, empatamos el partido, sí señor, sí señor, estamos ahí, ahí, como digo, buena mano desde esas posiciones, tío, no falla, no, pensaba que había pedido un tiempo muerto, Doc Rivers, pero no, hasta adentro, Westbrook con todo, hay falta personal de Spades, primera de equipo, a ver si anota los dos, para mantener el empate por lo menos, falla el primero, muy fallón, como os digo, tanto Westbrook, como Durant, como Jeremy Lamb, que son los jugadores que, en los primeros 10 partidos, sacaron las castañas del fuego, acortando bastante, están muy fallones, muy fallones, por ende, eso se nota en los resultados, claro, triple, solo, triple, que nos dan de 4, al borde del descanso, quedan 50 segundos, tirito, no va, y tu tiro, bien, cogemos el rebote, por lo menos, nadamos, revólmela, Perfins, Ivaka, poder encarar, no, ha habido falta, bueno, el tiro, de Festus Epheli, el tiro de Ivaka, para sacar los dos tiros libres, ha sido de ensueño, bueno, satisfacción del entrenador, creo que me voy al banquillo, me felicitan, normal, es que soy el único, que está aportando algo, las cosas como son, quedan 23 segundos, y nos vamos al descanso, perdiendo de uno, bueno, 29-30, como decía antes, con San Antonio no está mal, para, para cómo se está desarrollando el partido, no está mal, desde luego, y jugadores destacados, bueno, 10 puntos, 5 asistencias, este rebote, es un partido bastante decente, va a ser la primera parte, 56% tiros de campo, y Stephen Curry, 7 puntos, 1 asistencia, vamos a ver si podemos seguir, exactamente igual, salgamos al contraataque, y que rogo unas crastas fáciles, no sé que me da, que eso va a estar un poquito complicado, querido Dr. Rivers, y con todo, buena, al borde del 2 más 1, conseguimos sacar, la falta de Kevin Thompson, va en primero, va dentro, segundo no, sí, vale, 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 uff, dos dedos en tiros libres, valoración de, sobresaliente de momento, sobresaliente bajo, eso sí, y le hemos dado la vuelta al marcador, de momento, buen robo, corriendo, uy, madre mía, que triangulación, de locura, para que la meta Perkins, ahí debajo de la zona, ya creía que le iban a pitar, tres segundos, venga, a ver si se obra, la remontada, y podemos asegurar, por lo menos este cuarto, coger una diferencia, de algunos puntillos, para afrontar el último, con un poquito más de tranquilidad, uff, pensé que, llegué, llegué al tapón, y la falla, pensé que, se quedaba suelto ese balón, para conseguir sacar el contraataque, no, rebote, bueno, no me ha sacado la falta, ahí Perkins, qué listo ha estado el tío, fijaos, cómo lo ha subido ahí, mientras había el contacto de Guadala, a que haga eso Perkins, a la vida real, puah, como decía antes, alineación de Astros, y Eclipse, a la vez, primero lo halla, a ver si anota el segundo, por lo menos, bien, estamos a cuatro, eso garantiza dos posesiones, para Golden State, tiene un carry con balón, y Guadala, sale Kevin Thompson, bien entendido, un armado, Guadala de tres, bien, buen rebote, para Westbrook, y van, venga, sí señor, de dos, a ver si espabila el tío, y conseguimos, obrar la machada, en Golden State, un poquito la mano, más el cambio de ritmo, un cambio de ritmo, y el carry va a salir, con ventaja, triple, triple, que bien lo hace eso, eh, se ponen a cuatro, nuevamente, a pedir el block, de Perkins, esquina, para Westbrook, tres, bueno, como estamos, parcial, de diez a dos, en los últimos dos minutos, doce, seis, a ver si, como os digo, van cogiendo un poco la rachí, van cogiendo la mano, la salida del block, Kevin Thompson, Pates, no se la juega finalmente, aunque la acaba notando, una serie de, cintas de tiro, acaba notando, el muy perraco, bueno, puede perder el block, está por ahí, en una posición, un poquito extraña, el amigo, Perkins, buen pase, interior, buena, buena canasta, que es un dos más uno, además, y nos ponemos, nos podemos poner a ocho, me gustaría que lo puede meter, Kevin Durant, sí, nos ponemos a ocho, bueno, tercer cuarto, que está saliendo, a pedir de Milhouse, estamos haciendo buenas defensas, así que es cierto, le da la salida de blocks, perfecto, al interior, para David Lee, falta, falta de ser chivaca, que se lo come, y le mete un buen viaje, ahí va David Lee, con los dos tiros libres, a ver si falla uno, por lo menos, primero la nota, el segundo, también, no es mal tirador, tampoco de tiros libres, de esas posiciones, relativamente cercanas, no es mal jugador, no es mal jugador, es lucho en todo, falta de Stephen Curry, van a ser dos tiros libres, para vuestro, un poco de dos, sí, esa falta, eh, primero, va fuera, mete uno, aunque sea, colega, en el segundo, sí, volvemos a ponernos, a siete puntitos, uy, he metido esa mano ahí, precipitadamente, y al final, ha sido falta de ser chivaca, van a ser dos tiros libres, para, Kevin Thompson, el primero va fuera, ahí va con el segundo, ven, adentro, vamos a ver si cogemos una posición buena, en el alero, voy a hundirme, bueno, se me cae encima, a Festus Selly, a, a Gary, nuevamente, no sé si son tiros libres, sí, efectivamente, porque está, en bonus, el equipo de Golden State, ya veis que, se marca ahí arriba, justo en el, en el símbolo de Oklahoma, tiene un pequeño, letrerito, abajo, que pone, bonus, falla a los dos, un momento, quizá para fallar tiros libres, también, bien llegado, creo que se la juega de tres, y Wadala, por supuesto, vamos a ver si corremos, vamos a ver si la Durant, que puede salir con ventajita, dentro, asistencia, eso es lo que necesitamos, de Durant, claro que sí, Winston, con el balón, le deja bastante margen, pues, si quiere tirar, aquí me junto a, Thompson, el triple de Wadala, que no va, y lo coge Thompson, entre tres, ha cogido el balón, ha cogido el balón, bueno, por hundirme un poquito, y no, no la nota, a ver si cojo aquí la esquina, vale, ahora subo, un cambio de ritmo, va a haber falta, que había llegado a ponerme el tapón, eh, muy desgraciado, pero, finalmente, ha sido suficiente, con los cambios de ritmo, para abrirme el hueco, y buscar los dos tiros libres, segundo, también, vale, 48, 37, bueno, estamos 11 arriba, de momento tenemos un margen, interesante, después de, unos cuantos fallos, eh, de Golden State, Brandon Rush, es un especialista, ni mucho menos, en este tiro exterior, vale, cojamos la posición, para dársela a Durant, intercambiamos posiciones, aquí, la pido nuevamente, voy a meterse a la Perrions, y no entra, no entra, porque, no sé, no sé por qué, no se ha movido muy bien, ahí, el año Perrions, a recibir, pero bueno, un cambio de Livingstone, que me deja atrás, pero, sin embargo, no ha ido hacia el aro, ya veis que, no es un jugador, que tire mucho de 3, Brandon Rush, que se la vuelve a jugar, y esta sí que la nota, bueno, se ponen a 8, eh, quedan 10 segundillos, a dársela a Durant, tira en caída, canastón, de Kevin Durant, y asistencia, para ponernos nuevamente a 10, estoy al borde del doble doble, y la ha fallado, sí señor, vale, pues nos vamos al tercer, al perdón, al cuarto cuarto, ya, al cuarto cuarto, con una diferencia de 10 puntos, que, que nos lo iba a decir, al descanso del partido, y vamos a ver la asistencia, no, la he quitado, la he quitado, porque le he dado a la X sin querer, bueno, defendiendo a Stephen Curry, momento importante, del partido, último cuarto, bien, defendidos los bloqueos, pasa a Brandon Rush, se la come, ha habido buena, defensa en equipo, y fin de posesión, pues grandísima defensa, se vuelve todo loco, Steve, vale, hay cambio, estamos 10 arriba, a ver lo que pasa, a ver lo que pasa, que estamos 10 arriba, y con posesión, pues estamos, ahora mismo, no, no, estamos bastante bien, bastante, bastante bien, 65-49, a falta de 2-40, el partido yo diría, que está, bastante roto, ha habido canasta, por ahí de, de Collison, creo, y puede ser canasta, sí, va a haber tiempo muerto, bueno, bueno, pues estamos con una diferencia, de 16 puntos, ni más ni menos, ha ido bastante bien, vamos a dársela ahí, a Westbrook, bueno, partido block, de Perkins, el hombre del partido, Perkins, balón a Durant, solo, de 3, dentro, está ahí a una asistencia, del doble doble, 24 puntos, que lleva Durant, con un 8 de 12, en tiros de campo, brutal, vamos, dámela, que la noto, uff, a puntito de, salirse ese balón, buen mate ahí, a dos manos, como la he pedido ahí, que perraco, para anotar dos puntos, yo y no Westbrook, bueno, pero es una asistencia para él, hombre, no os quejéis tampoco, Livingstone con balón, y Godala, cierto margen, bueno, otra pérdida, vale, voy a pedir el block, Durant, y me da el doble doble, si no me equivoco, sí, efectivamente, 16-10, a ver si conseguimos ahora, anotar algunos puntillos más, triple que vuela, triple que no va, rebote de Russell Westbrook, bien, balón que me cae, y todo cómodo, buena canasta, sí señor, racha de 11-2, y nos vamos, pero, de mucha diferencia, 25 puntos, ni más ni menos, contra Golden State, quien lo iba a decir, wow, fallo mío ahí, bueno, y no anotan ni esas, no anotan ni esas, Golden State, está totalmente KO, buen cambio de ritmo, tirito cómodo, otra canasta, y nos ponemos por encima de los, no, por encima no, con 20 puntos, si no me equivoco, 20-10, en este partido, un gran partido, sin duda alguna, yo creo que los dos partidos, han sido buenos, en lo personal, por números, no tanto en la defensa, que, madre mía, tengo que meter alguna cosilla más en defensa, y una de cal y una de arena, ya veis, un partido ganado, otro partido, nos quedamos ahí un poquito, a medias, pero bueno, en líneas generales, no vamos a, a mentir, la verdad que, la cosa está bastante bien, bueno, quedan 8 décimas, se termina el partido, estamos bastante bien, porque nos ponemos con un 12-1, en la regular, si, no me equivoco, bueno, celebrado, porque, sí que es cierto que el partido de San Antonio, ha sido quizá un poquito extraño, jugadores que no han aportado, prácticamente nada, como, como Kevin Durant, que en este ya se ha resarcido, ha metido 25 puntos el Dio, y vamos al tema de las estadísticas, vamos a echar un vistacillo, ya veis, Kevin Thompson, 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 4-2 en tiros de campo, no ha sido un partido, no ha sido malo, pero tampoco ha sido excelente, Stephen Curry, sí que ha sido un partido, 5-10 en tiros de campo, 50%, David Lee, 8 puntillos, Spades, 8, bueno, y Goddard, no ha metido prácticamente nada, el resto, pues, poca cosa, no juega, Draymond Green, que es un jugador súper importante, en el Golden State, esta temporada, y, bueno, quiero ver las estadísticas, del otro bando, ya veis, el aporte de Durant, se ha limitado a la anotación, por otro lado, 20 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias, grandísimo partido, 8-12 en tiros de campo, 4-4 en tiros libres, muy bien, muy bien, jugador del partido, bueno, pues, parece que es lógico, parece que es lógico, y vamos a echarle un vistacillo al tema estadístico, y con esto, vamos a cerrar este streaming, llevamos como aproximadamente una hora, hora y cuarto, aproximadamente, si no me equivoco, tampoco he mirado, el reloj, y vamos a cerrar con ello, como os digo, este, este directo estará colgado, en el canal de YouTube, túnel del pabellón, tras el partido, vamos a ver que nos depara, o con quien conversamos, es una gran razón, que tenemos el W, de la noche, siga distribuyendo así, encuentro el hombre abierto, y este equipo, vamos a ir a lugares, hey, es siempre agradable, estar trabajando ahí, los chicos de Vegas, nunca he sueñado, de la noche, como estabas, de la noche, vale, nos toca, ser agradecido, emocionarse, ser agradecido, tampoco vamos a ir a la noche, aquí no, bueno, bien, 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 contentos, por esta victoria, como os digo, vamos a echar un vistacillo, ahora, al tema estadístico, y demás, el momento en el que pasa, el tiempo de carga, por supuesto, estos son un poquito más rápidos, no son como los dos partidos, porque no hay tanto quizá, de carga, pero bueno, aún así, vale, pues bueno, ya veis, de momento, nos mantenemos con un balance de 12-1, como veis, 37 minutos por partido, el jugador que más juega, la satisfacción del entrenador, pues se sigue manteniendo ahí, entre el 63 y el 60%, química del equipo, ha subido, bueno, bien, vamos a ver si puedo echarle un vistacillo, a estadísticas, y clasificación, líderes de la liga, LeBron James, 28 puntos por partido, un punto, un rebote que diga, un robo, perdón, un robo por partido, 7,6 rebotes por partido, 6,4 asistencias, bueno, bien, Stephen Curry, a ver por dónde estoy yo, estamos decimosextos, bueno, no estamos a mucha diferencia, de meternos entre los 10 primeros, por ejemplo, Damien Lillard, son dos puntillos, nada más, y en el resto de apartados, estamos aportando bastante, bueno, bien, clasificación por conferencia, Oklahoma, con un 12-1, de momento, líder de conferencia, nos sigue Denver, con un 10-5, Denver, chaval, después está en Golden State, tercero, San Antonio, con un 8-5, que nos ha ganado, Houston, un 8-6, Clippers, y Sierra y Utah, con un 6-6, Lakers fuera, de momento, Portland lo mismo, Pelicans también, Sacramento, Minnesota, Memphis fuera, Phoenix con un 2-11, y en el este, tenemos a Charlotte, con un 12-3, líderes de conferencia, luego Cleveland, tenemos Indiana también, Chicago, Atlanta, Toronto, Orlando, y Washington, que cierra, con un 6-7, y luego fuera, Brooklyn, Miami, Philadelphia, New York, Detroit, Boston, Milwaukee, bueno, ya veis, las diferencias que hay entre, las versiones virtuales, bueno, pues nada más, clasificación general, Cleveland, de momento, primeros, con un 12-3, y Oklahoma, con un 12-1, con dos partidos menos, otro 1 en la última semana, último mes, 11-3, 11-1 nosotros, vale, muy bien, bueno, pues nada más, con esto, me despido de todos vosotros, muchas gracias a los que habéis estado ahí, o estáis en este momento, y nada más, deciros que, habrá más vídeos, de neveados que 15 en el canal, por si queréis echarle un vistacillo, este estará subido, me imagino que para hoy, o para mañana, me imagino que para mañana, seguramente, mañana sábado, y el próximo, pues a ver si, puedo hacer algo con el tema de, o ya finiquitar el tema de, de las, de las apuestas para el playoff, a ver si más o menos se va cuadrando todo ya, que quedan, nada, un par de partidillos, y esto se termina, y nada más, como os digo, muchas gracias por haber estado ahí, nos vemos en el próximo directo, hasta la próxima, chao.